qué tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos nuevamente y en esta ocasión queremos mencionar algo que a veces nos preguntan por qué tanto le damos propaganda la al ganado guir y por qué si el guir algunos dicen pues no es lechero y lo que buscamos una buena producción lechera lo que sucede es que con el tiempo amigos no sé si ustedes han oído eso de mejorar una raza aquí en nuestro trópico se ha buscado que las razas por ejemplo europeas que dan leche muchos han comprobado que aunque son lecheras por tradición como el holstein pero aquí en el trópico suelen bajar ese rendimiento porque no están acostumbrados o no aguantan el calor entonces se decidió qué mejorar eso la con una raza que si fuera resistente al trópico esta originaria de la india la guir y luego ir mejorando sus cualidades así que está digamos ha sido una raza que ha tenido muchas pruebas de progenie para ir mejorando sus cualidades van a oír ustedes esta frase fenotípica y genotípica la fenotípica es todo lo que ustedes miran de una raza su color su forma su aplomo y todas esas características y las cualidades genotípicas que ya son los genes que les tratan de ir pasando de una generación a otra entonces cuando ustedes vean que aquí se ofrece un ganado guir y oigan que el vendedor dice es hijo de tal en vaca tal es porque con eso si usted adquiere una vaca de esas ya se está adelantando mucho del trabajo de lo que ya se efectuó antes por los laboratorios y debido a eso pues que le está ahorrando un gran tiempo a sal al tener ya uno de estos es que a veces quizá ustedes sientan que los precios pueden sonar elevados pero cuando no piensa en esto ya no lo es así esperamos que les haya parecido bien esta explicación recuerden somos su canal el salvador en el campo